Hoy, hoy queda declarado que Dios te guarda. Hoy queda declarado que ese Señor está contigo donde quiera que tú vayas. Hoy queda declarado que la presencia de Dios va como poderoso gigante delante de ti. Hoy queda declarado eso. La Biblia me dice a mí que lo que yo declaro con mis labios, creyéndolo, así mismo es. Claro que sí, así mismo es lo que yo declaro con mis labios. Tú guardarás, oh Dios, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. Recuerda, lo que queda declarado es declarado en el nombre de Jesús. No es una cosa que es alguna falacia, una mentira, no. Está hecho porque por el poder de su palabra, por el poder de la palabra de Dios, queda hecho. Ejecutado en el nombre de Jesús.